Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. El nuevo obispo de la diócesis Orihuela Alicante ya está entre nosotros. Esta mañana ha celebrado su primera homilía en la capilla del obispado en la capital alicantina, donde ha hablado de los valores de la justicia y de la responsabilidad de los actos de cada persona. Por esa palabra que has dicho, el demonio ha salido de tu niña. Aquí hay una enseñanza, y la enseñanza es que no hay arma más poderosa frente a la acción de Satanás que la humildad, que la humillación. El claustro del Palacio Episcopal de Orihuela ha acogido esta mañana la presentación ante los medios de comunicación de Monseñor José Ignacio Munilla, donde se ha detallado la ceremonia de toma de posesión que tendrá lugar este sábado 12 de febrero. Va a haber una gran fiesta, una fiesta porque no puede ser de otra manera. Lo que estamos haciendo es algo histórico. Esta iglesia de Orihuela Alicante, con su larga historia, que vive aquí en esta zona del Levante desde el comienzo del cristianismo, gracias a la sucesión apostólica, viene el 37 obispo a esta ciudad y a esta diócesis. El protocolo ceremonial se remonta a la creación del Obispado de Orihuela en marzo de 1566. La entrada pública de Monseñor Munilla será a lomos de la mula blanca Bartola, y volverá a convertir a Orihuela en un enclavado histórico recuperando una tradición que a día de hoy solo se conserva en Sigüenza y en Orihuela. Esta tradición sigue tal cual se inició en aquel siglo XVI, por lo tanto, como no puede ser de otra manera, Orihuela el día 12, la ciudad de Orihuela dará la bienvenida al nuevo obispo, al nuevo prelado, don José Ignacio Munilla. Todos los obispos que después de don Pablo, que fue el que erigió con catedral San Nicolás, todos los obispos en la entrada de posesión han utilizado el báculo de don Pablo, el báculo de ese obispo, y él lo volverá a utilizar, pero la misa ya normal, para terminar con los cantos, los gozos de la Virgen, que en Alicante son muy populares y muy queridos. Su primera parada será en Cox a media mañana. A las 3 de la tarde, don José Ignacio Munilla tomará camino destino a Orihuela, visitando las poblaciones de Cayosa de Segura y Redobán, y está previsto que llegue a Orihuela sobre las 3 y media de la tarde, dirigiéndose en primer lugar a la ermita de San Antón. Desde allí partirá rumbo a la histórica puerta de la ciudad, a lomos de la Mula Bartola, cumpliéndose una vez más con la tradición centenaria. Sobre las 4 y media de la tarde atravesará la emblemática puerta de la Olma, y a partir de ahí irá a pie, haciendo un recorrido por las calles más emblemáticas del casco antiguo de la ciudad, hasta llegar a la Catedral del Salvador y Santa María, donde a las 5 y media de la tarde dará comienzo la celebración de la Eucaristía, con el rito de toma de posesión o inicio de su ministerio episcopal. Le pido a Dios, eso sí, que al montar encima de la mula, no deje de ser consciente de que sigo llamando a ser como el borrico que lleva el peso de la cruz de Cristo sobre sus lomos.